Ya de regreso y ya está In The House en la casa Keiji ¿Cómo estás? Pues me estresaba de hijo Porque luego cuando hablas de armonía Piensas que ya todo tiene que estar Como sobre la mesa, ¿no? Como que hay armonía en un hogar Y entonces oyes de fondo No, hombre Y no es cierto, hijo En el Inter hay gritos y sombrerazos No, porque no te voy a decir La naturaleza del ser humano es el conflicto Sí No la armonía Entonces estar en armonía es una chamba Es una chamba O sea, es algo en lo que tienes que trabajar Tienes que, odio esta palabra, Gustafra Tienes que echarle ganas Sí Porque es una chamba estar en armonía O sea, requiere de tu disposición Y de la disposición de con quien quieres estar Porque como para pelearse se necesitan dos Para estar bien también se necesitan dos Claro Y ahora, en el lifestyle también es muy complejo Porque supongamos Te pones a dieta ¿No? Y quieres empezar a ser vegetariano Hijo, ese es la mejor Ese es el mejor ejemplo Ahí le da Se te toca ser vegetariano Y entonces tú empiezas a hacer Pues comida con quinoa en tu casa Llega el marido Y la carne Sí Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Entonces, el lifestyle también tiene que entrar en armonía No es fácil, KG ¿Cómo se logra esto? No, es muy complicado Yo creo que aquí la parte esencial es Número uno Definir como objetivos Y que de verdad sea algo Que le convenga a ambos Respetarse mutuamente Y saber que si tú quieres que tu pareja Haga ciertos sacrificios por ti Tú debes también hacerlos ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, retomando el tema de ser vegetariano ¿No? El ser vegetariano Si estás bien asesorado Es positivo Eso es una realidad Sin embargo, yo creo que también tú tienes que pensar Que tu pareja, si no lo ha decidido No tiene por qué hacerlo O por lo menos no hacerlo al 100% Claro Lo que me parece importante Es que lleguen al acuerdo de no criticarse Totalmente de acuerdo Eso es bien importante Porque muchas veces se den las parejas Como esta batalla de Ay no, es que ¿cómo ves? Que la señora quiere ser vegetariana Pero ¿verdad que hace daño? ¿Verdad que está mal? ¿Verdad que le va a faltar vitamina B6? Sí ¿Verdad que hay muchos estudios que dicen que se va a morir? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro O sonsacarla simplemente O sea, si sabes que es vegetariana No le invites a un restaurante de carnes Por lo menos las primeras veces Claro No te sientes tú a comerte el corte de carne Que más le gusta o le gustaba Enfrente de ella Claro Porque tiene que ser como todo un equilibrio De hecho, fíjate Conozco una pareja Que ambos son veganos Y justamente decidieron hacerse veganos A raíz de que tuvieron un bebé, por ejemplo Ajá Para pasarle nuevos hábitos Porque eso también influye Muchísimo O sea, que tu pareja no te boicote Claro Porque ahorita hablas como de una cuestión alimenticia Pero muchas veces, ¿qué pasa cuando la señora o la mujer Le gusta hacer ejercicio Y a él no? O al revés Que es un caso muy común Muy común Muy común Se da mucho también que en pareja salgan y hagan ejercicio y todo Pero lo más común es que una de las partes haga ejercicio y la otra no Exactamente Y yo creo que es Mira, ejercicio todos deberían hacer Sí Pero vamos a pensar que el señor no quiere hacer ejercicio por nada Ok Pero no boicotes a la señora ¿A qué voy con esto? Si tú te quieres parar todos los días al gimnasio temprano O si te gusta salirte a correr el sábado en la mañana o el domingo en la mañana Pues échale la mano porque es algo bueno, ¿me explico? Claro O sea, no es como que se va a ir la señora al casino O se va a ir a jugar cartas O se va a ir de antro Es algo bueno si se va a ir a correr Se va a ir a entrenar Echarse la mano y no criticarla Porque eso pasa mucho, sobre todo yo veo en las parejas, en los noviazgos Es cosa que una pareja empiece a andar para que suman los dos de peso Sí, y pues déjate tú el matrimonio, baby O sea, ahí Sí, sobre todo al principio Entonces yo diría que debe ser la dinámica Ok, sí, comer es un placer y comida es amor y bla, bla, bla Pero también hacer ejercicio juntos O como comentamos, ¿no? De repente a lo mejor al señor lo único que le gusta hacer de ejercicio es jugar fútbol Bueno, pues a lo mejor tú también como esposa motivarte a ir con él A lo mejor tú no vas a jugar, pero sí lo acompañas Y le preparas para los amigos unos sándwiches O llevas las bebidas deportivas O sea, algo para que se vea como un apoyo mutuo Sí, 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 echarle ganitas Echarle ganas y que tampoco pretendas tú Que tu esposo o tu esposa haga lo que tú quieres Porque de repente eso también me ha pasado El señor es fan del gym Le encanta ir al gym y a las pesas Y está convencido de que es lo mejor del mundo Pero pues si a su esposa no le gusta ¿Por qué la quiero obligar a hacerlo? Claro Si a lo mejor la esposa va a ser feliz con su clase de zumba Claro O sea, no decirle Porque me ha pasado también en consultas No, pero ¿verdad que la zumba no sirve de nada? ¿Verdad que la zumba no le sirve? Híjole, pues sí sirve Sí sirve la zumba Pregúntale a Borrego, ¿verdad? Yo me zumbó cinco Claro Ese zumbó cinco Ese zumbó cinco al pastor Y le funcionan, le dan energía Sí, no, o sea Es como respetarse mutuamente Y motivarse para llevar un súper buen lifestyle juntos Y comer sano, eso sí O sea, respetarse lo que comen Comer saludable Y sobre todo cuando haces cambios tan radicales Como últimamente el ser vegetariano Que puede ser de uno u otro lado Yo creo que eso sí es muy importante Que se empareja y ha hablado mutuamente Sobre todo si hay hijos Ah, no, es importantísimo Importantísimo Y la otra, por ejemplo Cuando hay hijos de por medio Es el de que se van con el papá Y el papá les compró la paleta Y la mamá les compró la manzana O al revés Entonces ya quieren ir nada más con el papá Pues no Exactamente O sea, eso se llama Comprar a los hijos, señoras Sí Señores No, de acuerdo O sea, sobre todo Ponerse de acuerdo Cuál va a ser como el régimen O como la disciplina Que vas a llevar con tus hijos Porque si no se da ese caso Sí Y a lo mejor pon tú En caso de papás divorciados Que están peleados en ese momento Dices, bueno Es peor Es peor Pero hay casos en que papás casados O sea, el papá les compra los chocolates Y la mamá se los esconde Pues, ¿qué es eso? Claro, claro, claro O sea, ¿qué es eso? Hay que negociar Aquí el argumento es La armonía es una negociación Entre dos partes Claro Para ver a qué punto llegan Claro ¿No? Y una negociación en ambas partes En que todos tienen que ceder O sea, no se vale que tú digas Ay, sí, todo tiene que ser armonía Y que las cosas tienen que ser Así, así, así Y tú, mi amor Las vas a hacer así, así, así Eso no es armonía Es una dictadura Claro, no Es terrible Tú estás imponiendo lo que tú quieres que sea armónico Tiene que haber como un toma y daca Un estira y afloje, ¿no? Por supuesto Yo cuando me casé Me caso con un francés Mi esposo tiene estas tradiciones De Miren, no les voy a echar el choroma de dor Él come con pan Yo como con tortilla Claro Entonces, a la hora de la comida Cuando apenas me casaba Yo decía ¿Qué pongo en la mesa? ¿Pan o tortilla? Y entonces un día puse pan Otro día puse tortilla Y vi que se comió la tortilla Y dije Ah, bueno, pues tortilla ¿No? Claro Entonces ya Así de fácil Más aún Sin embargo Siempre hay pan en la casa Por si se le ofrece Claro, por supuesto ¿No? Entonces, ese tipo de costumbres Él come con vino Yo con agua de jamaica No, y por ejemplo O con cerveza No, con cerveza no, Dore No, ya no me estoy tomando nada Ya te voy a empezar a regañar, Dore Estoy de santurrón, hijo Ya no digo groserías Ya no tomo No fumo No, nada Eso me gusta No tomes Mira, groserías sí puedes decir Porque, ¿sabes? ¿Qué? Pero ahora miento Ahora miento No, pero por ejemplo La grosería se está bien Porque sabes que la gente Que dice grosería Se sabe que es mucho más inteligente Y más elocuente A la hora de comunicarse Ya para que no me digan nada Entonces groserías sí se puede Así que ¿qué pasó, güera? De eso sí tienes permiso Ay, gracias, Gaby De eso sí te doy permiso Oye, Gigi Regálame tu tip Para convivir en armonía contigo ¿Contigo mismo? Sí Yo creo que tienes que conocerte Tienes que saber Qué buscas en la vida Qué buscas ser Y a qué personaje te quieres parecer Para ser tu mejor versión Claro Yo estoy de acuerdo Siempre tener como una inspiración Sí Sí Siempre tienes que tener una inspiración Pues de alguien sensacional, ¿no? Sí O sea, de alguien extraordinario En que te digan Ay, o sea, tú ni muriendo Te vas a ser Brad Pitt Bueno, no Probablemente no Pero es mi inspiración Pero es mi inspiración ¿Ustedes a quién admiran? ¿Ustedes a quién admiran? Me gustaría saber Mándenme sus comentarios Me gustaría saber a quién admiran Yo te admiro a ti, Gigi Yo quiero ser como Gigi Cuando sea grande No, te voy a decir ¿A quién admiras? Cuando sea grande Yo soy más grande No, yo soy más grande A quién admiras Dice mucho de quién eres, ¿eh? Sí Por eso de repente Cuando la gente habla De que admira ciertos personajes Yo digo O sea, es neta Que lo estás diciendo Y sí es cierto Porque adaptan un poquito La personalidad Un poquito los hábitos Tratan de ser un poco más como Claro ¿No? Y porque en el fondo A quién admiras Es como quieres ser Entonces aguas Mis vidas Aguas mis amores Mis amores KG, gracias Regálame Igual a mí Regálame todas tus redes sociales Por favor En todas las redes Arroba Kfit MX Y la revista multiplataforma Kfit.com Y por ahí nos vemos Regálame todas tus redes sociales Regálame todas tus redes sociales Seguidme todas tus redes sociales